Las líneas más bonitas, las líneas más hermosas, las tenemos nosotros. Música Quiero besarte mi amor, con profundo dolor, solo tengo un corazón, para ofrecértelo mi amor. Yo que solo un pobre soy, nada puedo regalar, para poder demostrar, todo lo que yo siento. Ay niña, ay niña, niña, niña hermosa, yo solo te daré una rosa, para alegrar tu corazón. Ay niña, ay niña, niña, niña hermosa, yo solo te daré una rosa, para alegrar tu corazón. Música Quiero besarte mi amor, con profundo dolor, solo tengo un corazón, para ofrecértelo mi amor. Lo que solo un pobre soy, nada puedo regalar, para poder demostrar, todo lo que yo siento. Ay niña, ay niña, niña, niña hermosa, yo solo te daré una rosa, para alegrar tu corazón. Ay niña, ay niña, ay niña, niña, niña hermosa, yo solo te daré una rosa, para alegrar tu corazón. Ay niña, ay niña, ay niña, niña hermosa, yo solo te daré una rosa, para alegrar tu corazón. Ay niña, ay niña, ay niña, niña hermosa, yo solo te daré una rosa, para alegrar tu corazón. Ay niña, ay niña, niña, niña hermosa, yo solo te daré una rosa, para alegrar tu corazón. Ay niña, ay niña, ay niña, ay niña hermosa, yo solo te daré una rosa, para alegrar tu corazón. Gracias por ver el video.